Buenos días, buenas tardes, noche, chiquiliado, poniendo las categorías en Wordpress se pone una imagen y me interesaría, ¿no? pone una imagen, entonces voy a crear un logo para la fundación que es este proyecto de Biblioteca General de la Humanidad para llevar a los nuevos planetas que colonicemos toda la cultura toda la cultura, ¿vale? entonces, voy a buscar crear logo gratis esta está guay, Taylor Branson está muy chula Wix también, Canva, voy a buscar con, voy a probar pone aquí fundación agrega un eslogan toda la cultura está basada en los libros de Isaac Asimov Fundación que no quiero hacer spoilers no quiero destriparlos, pero bueno la fundación se se propone como una forma de tener un planeta donde se guarde toda la cultura de la humanidad en caso de que todo se vaya y bueno, pasa lo que pasa ¿qué ofreces? tecnología y software la verdad es que es tecnología y software que lo que yo pretendo es que hagáis página para ayudaros y ayudar en selectividad ¿vale? educación somos un instituto que ofrece clases de informática, robótica de ingeniería aeroespacial basado en icono en el nombre ¿no? sí creo tres diseños que te gusten por ejemplo me gusta este tiene que ser futurista creo lo que no me gusta son con curvita este me gusta y este me gusta ¿vale? y el diseñarlo la página ¿qué pasa? pues como es obvio nos van a querer cobrar ¿vale? voy a registrar que creo que estoy registrado ya con Google ¿vale? mira este está m factur este está m factur Este también está chulo, este también, la F con la F, este casi no se lee, oh, oh, y este, se parece a los cuatro fantásticos, este, este, personalizado, toda la cultura, hay distintos tipos, pero a mi me ha encantado este, con la letra de lado, es muy bien, y después pone en camiseta, en pagina de puesta, pero la verdad es que está muy chulo, el logo, texto, texto del logo, lo pone ahí en multa rosa, no me gusta la fuente del logo, me gusta más este, sí, pero también está curva y que me gusta regular, pero bueno, terminar, seguir editando, bueno, era lo que voy a hacer, eh, como me va a cobrar, voy a coger, y voy a recortarlo, y lo voy a guardar, voy a poner aquí, logo, multa rosa, vale, y ahora voy a intentar poner los wordpress, y me deja, y con, subir archivo, muy bien, icono, y thumbnail también, este va a ser el mismo, bueno, pues ya tenemos creada la categoría, vale, puedo personalizar el encabezado, si quiero, los colores, etc., pues podría crear un encabezado, si me deja, y termina, termina, un montón de cosas, termina la siguiente, tan grande, entregarlo, ilust危ante, que es chulo, pero bueno, ya nos queda hablando un poco delалось,